Hemos terminado los trabajos que no habíamos propuesto, que es cambiarle toda la iluminación al club, como podrás ver queda mucho más amplio de lo que estaba anteriormente, y colocar el cielo raso, hicimos arreglar los techos, y estamos preparándonos para el campeonato aniversario del día domingo. Esto va a ser el domingo, ¿a partir de qué hora, doctor? Y los jugadores están citados a las 8 de la mañana, ¿cierto?, para empezar 8 y 30. Es el campeonato aniversario, Club Arrana, donde no solamente se va a jugar aquí, sino también en otras localidades. Sí, en la localidad de La Cautiva y en la localidad de Levalle, Coronel Molde. Lleva un nombre. Sí, el nombre del campeonato de Cutú Escudero. Vicente Cutú Escudero. Vicente Cutú Escudero. Le vamos a hacer un homenaje, ¿cierto?, a él, ¿cierto?, por haber sido alguno de los socios fundadores, que en este momento está en actividad, está en su casa. No ha venido ácido a vender, pero sí sé que ha sido uno de los precursores, digamos, ¿cierto?, de esto de jugar a la boche y él, justamente, junto con Nieto y otra gente más, han logrado que este club esté en las condiciones que estaba, ¿cierto? Y, bueno, eso se mejoró, como era, y bueno, y en homenaje a ese esfuerzo primario que hicieron con ello de levantar esta pared, nosotros le hacemos este pequeño homenaje para que él lo tenga en el recuerdo en su vida. Héctor, bueno, ¿cuántas parejas se creen que pueden llegar a venir en total? Y, más o menos, la cuenta que sacamos, fija, fija, que teníamos hasta anoche, era en 58, más o menos. Creemos que posiblemente puedan llegar cerca de 70 parejas, más o menos, las que van a intervenir en campeonato. ¿Y las finales se van a jugar a partir de la tardecita aquí? Sí, más o menos, aproximadamente, se cree que se van a terminar todas las sucede y para que lleguen acá a la localidad, descansen un rato, a un mes, es cierto, empezaremos con la final a eso de las 6 de la tarde, más o menos, 7 de la tarde. Y ahí, después de eso, se va a llevar a cabo un pequeño acto oficial, digamos. Sí, un pequeño acto oficial donde le entregaremos, cierto, algún presente al señor Escudero y la entrega de los premios correspondientes, como se hacen todos los campeonatos aniversarios. Bueno, ahora el techo ya está, si lo raso, digamos, luces nuevas, ¿qué viene ahora en lo que tiene que ver con la parte institucional, más allá de lo deportivo? Bueno, ya iniciamos, mejor dicho, paralelo a esto, también hemos estado haciendo todas las agrimensuras de los terrenos y ya mañana o pasado, cierto, estaremos presentando, junto con nuestros abogados, la presentación, cierto, en Catato de la provincia para sacar la escritura a nombre del club. Como ya tenemos la personería jurídico, hemos hecho la asamblea, están las autoridades legalmente constituidas, vamos a tratar de ver, a ver cómo tratamos lo más pronto posible de tener la escritura definitiva a nombre del club. Bueno, muchas gracias a vos, Roque, cierto, y esto, un agradecimiento a todos los que de una u otra manera están haciendo o aportaron algo para hacer esto que verdaderamente me emociona por el trabajo y el empeño que han puesto todos los jugadores, éramos 14, 15, cierto, trabajando y tratando de hacer, y dijimos, lo hacemos y lo hacemos, y bueno, sí, ahora los que van a sufrir un poco van a ser un poquito los que, en realidad, cierto, fueron muy importantes los pilares, que fueron aquellos que nos dieron con un poquito de, digamos, de confianza y nos fiaron un montón de materiales que ahora hay que pagar, pero que no, que voluntariamente, cierto, nos dijeron, ustedes lo van haciendo y en una, como pagamos nosotros, cierto, y la cuestión era que se hiciera, y eso no lo podíamos defraudar, estamos esperando un pequeño subsidio de la municipalidad, cierto, para terminar algunos detalles, cierto, de la parte de afuera, y bueno, después nos dedicaremos a la parte de edilicia interna, que es la parte de la cantina y todo lo demás, hay que sacar los pisos, hacer todo piso nuevo, todas las remodelaciones que nos quedan todavía hacer, y al mismo tiempo ir haciendo esto de las escrituras, que lleva tiempo, paciencia y, por supuesto, también hay una cierta cantidad de dinero que hay que aportar para todos los honorarios.